Nena A SANTO Me gusta tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Cuando lo abro, cuando me lo como, cuando lo parto Un pedazo aquí, un pedazo allá, me lo trajo Víctor Amel Israel me lo dio enterito y me lo como suavecito Me gusta tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Me gusta tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Cuando lo bailas, como lo gozas, a mi me gusta Me gusta ese bicoche, ese bicochote, ese bicoche Me gusta tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Me gusta tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Tu bicoche, me gusta, que rico tu bicoche Tu bicoche, tu bicoche, tu bicoche Tu bicoche, tu bicoche, tu bicoche Mañana te queda Nena, me gusta tu bicoche, me gusta, nena, que rico tu bicoche Me gusta tu bicoche, suave, nena, que rico tu bicoche Tono bailas, nena, cuando me lo como, nena, 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 que rico Yo me lo como suavecito Y se lo doy a Israel enterito ahí Nena, me gusta tu bicocho Me gusta, nena, que rico tu bicocho Me gusta tu bicocho Me gusta, nena, que rico tu bicocho Cuando lo baila, nena, 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 nena Cuando lo gusta, nena, me lo trajo Caribe Me lo trajo Toñito, nena, también Deni Joaquito me dio el bicocho, nena, Víctor Pérez Nena, me gusta tu bicocho Me gusta, nena, que rico tu bicocho Me gusta, nena, que rico tu bicocho Cuando lo baila, nena, 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 nena Como lo gusta, nena, a mí me gusta Ese bicocho, nena, empirañado Nena, me gusta, nena, Julio Es sabroso, nena, me gusta tu bicocho Me gusta, nena, que rico tu bicocho Con cantitos de piraña, nena, me gusta tu bicocho Y me gusta, nena, que rico tu bicocho Tico un bicocho como el tuyo, baby I'm sorry, baby El mandatán La fuerza Y que la que se virá Fuerza, hey ¡Vámonos! Saluda, Lolo Que está por ahí, Lolo Y pana, Lolo ¡Fuerza, hey! ¡Jito el Pérez! ¿Qué da qué? ¡Fuerza, hey! En la pared La cosa Me gozando